Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Legendary Juego de Héroes Y de nuevo a la campaña, loquito, por hacer las siguientes fases Dentro de la misión 2 de 7, me faltan 9 estrellas para acabar esta misión Por lo menos para completarla en su totalidad Y al menos una en cada zona para pasar a la siguiente ronda, creo Vamos a ver como se da hoy 15 de energía voy a tener que utilizar Estos son los compañeros del clan, un 324, un 381 Necesito alguien bastante fuerte Que me ayude Ahí, faltan ahí 2 horas, 2 horas a los más fuertes Y en cuanto a amigos, un 356 356, lo más que he visto Voy a utilizar este 381 Uy, que buena pinta tiene, 747 de potencia, 15 de energía Y en el paso de Shadow Light, capítulo 27, 1095 De vida tengo Y ahí vienen dos malotes Shadow Light y Sific 108 de ataque, 45 de defensa Bastante vida Y a ver a qué voy Creo que el verdecito lo tengo bastante bien Como también El azul Pero El ataque va a ser verde-rojo por ahí Verde por aquí Verde por allá Y a ver qué ocurre En esta primera oleada Primer ataque Me voy a deshacer de dos Muy bien Ha jugado A por lo siguiente A ver que tengo mucho de morado Que quitar de en medio Amarillo que te crió Morado Amorado Y ahí se queda Se consigue uno azul Uno rojo Bueno, el ataque no es malo, ¿eh? Ahí está Porque el amarillo Va a quitar bastante Llega la oleada Dos de cuatro ¡Olo! Bonito o malo Starhaven a Colite, ¿eh? 81 de ataque 45 de defensa 800 de vida Volvemos a ir de moradito De amarillito Y a ver si se forma Ah, una verde Estupenda Buen ataque Al menos destrozo A uno de los malvados A por el otro ¿Cómo voy? Ahí tengo rojo Ahí verde Ahí azul Vale, vale Venga Vamos allá Verde Rojo Rojo Por aquí Y ahí va el ataque Se formará Algo ¡Uy! Un estupendo azul Y machaco A la oleada dos Venga, venga Que la oleada tres pinta Fenomenal Esos palotes Oh, cuatro Que han caído del cielo Tengo un azul Que me va a gustar Que me va a gustar Ahí vengo Solo con azul No me ha dado tiempo a meter el otro Lo he hecho mal Bueno, no importa Porque ahora sí puedo colocar Un estupendo amarillo Ahí viene De seis Se va a quedar En una zona estupenda Para machacar A uno de los malos Ahora uno por aquí Entre ellos Vamos a trabajar ese También Para ir quitando Pichas El ataque verde ¡Mira qué bien! Ha servido Tan estupendo Que ahora me queda Un ataque verde Para el combate de jefe En esta cuarta oleada Y es un divino Starheim en Priesters 3.308 de salud 206 de ataque Lo suyo Es ir De verde y rojo No podría Solo de verde De momento Sí, de verde De momento Me he preparado ese rojo Ahí Precupero algo de vida Solo le he quitado Cachinín Puedo Hacerle dos ataques Snipes Que ahí Si han hecho daño Bien A ver Hay que trabajar Rojo Posiblemente Morado Amarillo Por aquí No Azul Y rojo Venga vale Azul y rojo Por aquí Y por allá También Un moradito A ver si hay De una combinación especial Vale amarillo Y a curar El golpe Va a ser muy bueno Para dejarle Medio muerto A ver este ataque azul Que fenómeno Ha salido Genial esta victoria Justo en nueve turnos De doce necesarios Tres estrellitas Trescientos Puntitos de experiencia Y esos son los tesoros Uy, wow Me está gustando Podría Tengo que Estudiar Cómo mejorar A mis cartas Ahí vamos bien Cuatro mil ciento Cuatro monedas Mil trescientos Gemas Cincuenta y cinco De energía Sobre La mesa Atención A segunda lucha Esas tres estrellas Me han encantado Otros quince De energía Que tengo que gastar Y esta vez Veo un Trescientos veinticuatro Dentro Del clan Y fuera del clan No encuentro nada Interesante Me tengo que ir A este Trescientos veinticuatro rojo Así que el ataque Va a ser sobre rojo O voy al amarillo Mira, juego rojo No, mejor amarillo Para que se tenga Varias oportunidades Es la potencia De ataques Ochocientos Sentidos Del grupo Quince de energía En paso De Shadowlight Capítulo Dos Ocho Tres oleadas La primera Viene con Cinco Villanos Venga Hay que darles Cañita Tengo el amarillo A flor de piel Tengo el azul También Tengo verde No me disgusta No me disgusta Nada Lo que tengo Por aquí Venga Ese verdecito Ese azulito Así quitamos Siete joyas No me he cargado Nada Y me atacan Venga Que de arrojo Vamos bien O a menú atacada De rojo Y amarillo Por aquí Que se va a montar Una buena Limpieza de dos Me quedan tres Y me están atacando Y un poco de daño En ese ataque A ver Provoco verde Morado Provoco verde Azulito Se me ha quedado ahí Clamado El ratón Este ataque Es muy malo Vamos a poner otro de cinco De azul Para combinar Con el rojo Me quedan dos malotes Y a ver Cómo lo hago Tengo aquí amarillo Tengo aquí este Tengo aquí este Vamos a darle lo suyo Limpiamos un poco El tablero Y la oleada Uno va afuera Bien Segunda oleada Por el camino ¡Hola! Tienen Cinco malotes Muy chungos Por lo que veo A ver Cómo atacamos De verde De arrojo Y a jugar Y a verde Y a verde Y a rojo Y a verde Vale He quitado bastantes Se han formado ahí Un estupendo Dos verde Y a ver Cómo lo hago Para Atacar Amarillo Amarillo Moradito Y no me dio tiempo El ataque Que no es malo Me están dejando En la mitad de vida Cuidado a eso Vamos a llevar este para allá Ahí Ese verde Esa curación Ya tenemos los Snipes preparados Moradito Moradito Que no me da tiempo Tengo que hacerlo más rápido Es que esta azul quita muy poco Pero al menos Estoy aguantando de lo lindo Uy, que demorado hay aquí O lo menos para limpiar la zona Y ahora que se formen Pero qué mala suerte tengo No se forma nada interesante Más guerra Qué poca Este 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 Verde, amarillo, rojo Ahora sí parece un buen ataque Bastante vida tiene la oleada Que me acabo de cargar Y vamos con el jefe La tercera oleada Trae A3 De amarillo Starhaven Envoy 333 De defensa 5.000 de vida Va a hacer dañito con su vida El tío El loco McCloud Voy a jugármela Azules Moradas Venga Morada Morada No me la puedo jugar a azules Al meter esa Pero me cuento Que tengo 4 Para atacar La pure mint Qué bonito ataque Allá va el snipe Allá va otro snipe Allá va el flame punch Uy Le he dejado Casi, casi Venga Que hay tela seguro Aquí hay que cortar Este Este Solamente se ataque En azul Creo que hay he perdido Un turno Por lo hacer rápido El verde El rojo El verde El verde El morado Ahora sí me gusta Ahora sí puedo Quitarle casi toda la vida Vamos con el stagery Muy bien Vamos que estamos ahí A puntito De liquidarlo Ese golpecito Puede ser bueno Ah, queda el rojo Perfecto Pero creo que me he podido Quedar a un turno De momento la victoria es Fantástica Porque es de 15 Y necesitaba 18 El rango alcanzado Es de 10 Con las 300 puntos de experiencia Y los tesoros de oro Magnífico Más 50 gemas Bueno, pues ha estado mejor De lo que pensaba Estas tres luchas He conseguido 24 estrellas De 27 Bueno, he hecho dos luchas Me queda la tercera Y ahí vamos Podemos acabar La misión 2 de 7 Esa es la intención Que vamos a ir de rojo O recuperamos O mejoramos algún No, lo vamos a intentar Con el equipo que tengo Y si no funciona Mejoramos cartas Voy a ir de rojo No me queda otra Allá está La lucha va a ser A rojo y verde Sobre todo El equipo monta Una potencia de 1.001 15 de energía Y el paso de Shadowlight Capítulo 2 9 5 Oleada Solo Dinta sea Parece Fuerte Este grupo De monstruos Pero bueno Al menos me enfrento Solo a dos Azul Por muchos lados Vamos a quitarnos Todo lo que podamos De azul Amarillo Y morado Para dejar Verde y rojo En ataques especiales Ahí voy Parece que va a salir La cosa bien Azul y amarillo He quitado más De la meta De vida Ese primero A ver ahora Podemos ir De morado Amarillo Y sí Y rojo Venga va Ahí venga He tomado tiempo Al rojo Y ahora sí Es la oportunidad De ir Todo A rojo Y a verde A ver Que tal funciona Muy bien Esos ataques Acabo con la oleada Uno Y me las estoy viendo En la dos Pero esto pinta Un poquito Complicado Porque hay que quitar Fichas moradas También voy a quitar De corazón Todo lo que se pueda Ahí está Voy a haber hecho Una azul ahí Preciosa Este turno Lo voy a hacer O sobre Verde También Pero bueno El azul Es la idea Ahora Eso es Y lo dejamos así Solo Con azul Y amarillo Hombre Sale un rojo Ahí Estupendo Van a acabar Con La tercera parte De los malos Y mi intención Ahora es cambiar Aquí a este Morado Porque Tengo verde Y nada más Tengo verde Azul Verde Y morado A ver Que ocurre Con este ataque Nuevamente azul Vale Casi acabo Que lástima Se me va un turno Aquí No quisiera gastarlo De arrojo Pero voy a tener que hacerlo O sea verde Se me va a perder Con morado Con amarillo Muy pequeño el golpe Pero suficiente Para acabar con la oleada 2 Venga Ya estamos a la mitad Oleada 3 Y otros dos malotes Puedo ir A rojos Interesante el rojo Que puedo conseguir Vamos a ver Piénsalo bien Que con paciencia Ahí se está dando Una gran combinación roja Que acaba con la oleada 3 Eso era lo que quería Y ya tengo a dos De mis fantásticos rojos Encendida la bombilleta Estoy en la oleada 4 Y vienen tres malotes A ver A ver De a verde De a rojo De a amarillo Debo quitar Debo quitar piezas Por aquí como sea Aquí Que caiga para rojo Bien Porque es el que voy a utilizar Amarillo Rojo Más amarillo Azul Morado Ha dado tiempo A una grandiosa combinación Que acaba con la oleada 4 Fantástico Porque me voy al combate de jefe Y este malote viene Con muchas ganas de luchar Starblade Defender 273 de ataque 39 de defensa 4.400 De salud Y eso me pone un poquito Un poquito nervioso Vamos a ver Vamos a ver Que ya hay que empezar A darles caña Con los pureflames Que fantástico poder No he necesitado Ningún turno más Para acabar esta victoria Con 10 turnos Espectaculares Victorias 150 gemas Más para acumular Todas esas Cartas Y Agradezco al amigo La ayuda Se ha desbloqueado Ordef of the Pentarch Misión 3 de 7 Al acabar A Thrillbeard Alliance La misión 2 de 7 Increíble Que bien Se ha pasado Espectacular Aquí ya pide 42 Estrellas De élita En esta misión 3 de 7 De momento Lo que estoy haciendo Me está llenando De alegría No está mal Como se está comportando Mis guerreros En el buzón El Eardungion de hoy 2.000 moneditas Porque la Eardungion Ya está abierta Tendrás dos oportunidades De conseguirlo Para hacer evolucionar A tu equipo Toma Te regalamos 2.000 de oro Para ayudarte En esta aventura Legendaria Que veremos Más adelante Seguramente Y la recompensa De maestría 300 gemas Más Porque he conseguido 3 estrellas En todas las misiones De a Thrillbeard Alliance Y como recompensa 300 gemas Acumuló 1.800 Qué bien En cuanto a las cartas Me apotencias De 519 Y no sé Si subirlo Un poquito Tengo una 145 morado Más que azul A ver Qué cositas Hay por aquí Un montón De moraditas Bueno, bueno, bueno Una de moradita Que está Muy chula Mejor Que la azul Venga Voy a quitar La azul Para colocar Esta moradita La de nivel 3 Y que voy a mejorar La Star King Initiate 145 ataque 21 recuperación 103 de salud Y a mejorar Con todas Estas cartas Moraditas Cuando un montón Ahí están las 6 Tengo que gastar 2030 de oro El destino me dice Que solo un 5% Se ve que no hay suerte Cuando se necesita Al menos sube Hasta el nivel 10 227 de ataque 32 de regulación 158 de salud Otra mejorilla A ver Con estas 6 cartas También 2280 Monedas El destino Ahora sí Es un 25% Por lo tanto Se queda En el nivel 13 262 de ataque 36 De recuperación 181 De salud Bastante bien Porque la potencia Es de 160 Y se queda El grupo En 546 Pues nada más De momento Aquí me quedo Espero Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando El Legendary Juego de Héroes Hasta luego ¡Suscríbete!